El proceso electoral, la gente está con la duda del proceso electoral, ¿en dónde estamos? ¿qué pasó? Yo creo que ha habido una intención ahí maléfica de tratar de crear confusión, una melcocha de temas para que la gente dude sobre el proceso electoral, sobre los resultados de las elecciones. Y lo digo yo, Roberto, te lo digo yo y se lo digo a ustedes. No hubo fraude, no hubo fraude. Nosotros como partido cabal de 24 mil y pico de mesas que hay a nivel nacional teníamos más o menos 20 mil fiscales a nivel nacional, gracias a una estructura y a una organización que teníamos impresionante a nivel de todo el país. 20 mil fiscales. Esos 20 mil fiscales, Roberto, firmaron las actas en cada una de sus mesas.